Música Esto es el desarrollo de la moda nacional Sin embargo también tenemos una fundación que se llama Moda con Corazón A su lugar, que lo que buscamos es nosotros a partir de la moda Vestir y otorgar a personas que requieran prendas de este día para sus necesidades En este caso a personas con discapacidad Entonces nosotros vamos a hacer, les tomamos las medidas Vamos a hacer ropa que sea de acuerdo a sus necesidades O sea que si partiendo de lo que ustedes requieren Y se les va a obsequiar, son aproximadamente, vamos a iniciar con tres mudadas Entonces se les va a otorgar y de acuerdo a lo que les vayan a necesitar Nosotros vamos siempre, como en el transcurso del tiempo Apoyando, esto con el fin de ayudar con todo lo que es el desarrollo A partir de lo que es la moda, que somos nosotros Yo soy diseñador de modas Y Jason también Y Marta también es diseñadora Y trabajamos para eso, o sea para que realmente La moda tenga un impacto en ustedes Y podamos ver que la moda va mucho más allá de lo que es súper Entonces lo que vamos a hacer es tomar las medidas Nosotros, y una foto con el celular Y nosotros ya con eso les vamos, empezamos a generar la ropa Para que ustedes la puedan tener Y nosotros mismos se las vamos a venir a observar De acuerdo a sus necesidades Si tienen alguna, si tienen alguna Por ejemplo, ustedes me dicen Mira, así yo necesito más ropa como para trabajar Que en el campo que sea un poco más transpirable Que no sea tan caliente También es bueno colaborar a partir de eso Porque hay telas que nos permiten que sea menos caluroso A la hora de estar en cierto lugar